La Cascada del Cumbro Esta es la creación delante Avanzas bella al JT Ahora ya en Norvech Ya en el campo base, lleno de jack Empezando en la parte más vertical Tuvimos que atravesar por primera vez La Cascada del Cumbro En el campo 3 Me di cuenta de que había muerto El campo del norte El campo de la Cumbro Escondida El campo del norte Tino 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 Levantit El campo de la Cumbro El campo de la Cumbro Gracias.